. Pásame la botella, voy a beber y no beber. Pásame la botella, voy a beber y no beber. Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote. Y cuando te lo puse aquel domingo de bote. Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note. Chiquitita pero esa ya traje está grandote. Ya no suelta na-na-na, eso es na-na-na, que no hay na-na-na. Ya no suelta na-na-na, eso es na-na-na, que no hay na-na-na. Pégate, que la noche está empezando. Pégate. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!